Una producción de Roy Guerra Quiero ver en los otros que duelen pasamos Y que yo tiene sopa y que es un empresario No te lo sé que yo soy del resultado, no te lo sé Y que yo soy culpable y laología pasamos Y que yo tiene sopa y que es un empresario No te lo sé que lo sí va a pasar Y que no es un empresario que yo soy del resultado No te vayas a pedir más de ti sentimiento Y no te lo que yo quiero Y te desemprecio Y me quedas a escribir más varias de vernos No te vayas a pedir lo que acepto ¡Gracias, mis hermanos! ¡Más hermanos! ¡Más hermanos! Un salvador de cuerpos y tantas emociones Nunca lleva al drama de tus ocho canciones Y yo siempre sabía que no te lo viste No sólo lo que vamos a hacer en tu pasatiempo Y fueron tantas dudas y unas atarezas Y por tanto, mi vida se va a dar la fuerza Y ahora en mis mañitos, mi pereza princesa Seguiendo recuerdos, por favor empieza ¡Más hermanos! ¡Más hermanos! ¡Más hermanos! ¡Más hermanos! Puedes decir,zy, es que tú lo sabras Que es mucho tiempo Y un lugar en veras de bien sector Y Dios seETH lo sabrá Que todos os creución Algunas ofres van a dispar의 sonder ¡Gracias!